Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con la materia de filosofía de la historia, los temas referidos al siguiente momento de lecturas, que es el texto reflexiones sobre la historia universal de Jacob Burhart, y pues bueno, voy a hacer solo un momento de espera en lo que se van integrando los alumnos, a partir de los cinco alumnos ya empezaré la clase para no atrasarnos, voy a dar una pequeña explicación de lo que esta mañana, bueno ya tarde vamos a trabajar, y vamos a ver cómo nos vamos orientando en torno a la lectura, muy bien, vamos a empezar entonces, ya están el quórum mínimo para empezar la clase. Voy a iniciar con una intención, cuál es la intención de la clase del día de hoy, qué intención tenemos en la clase, pues por el día de hoy tenemos un motivo, el motivo de la clase es reflexionar hasta donde podamos, hasta donde se pueda, sobre el concepto de Estado, religión y cultura, todo esto mediado por la lectura de reflexiones sobre la historia universal de Jacob Burhart, ¿no? Eso es nuestro motivo, reflexionar sobre todo sobre las famosas tres potencias, el día de hoy vamos a tratar muy brevemente ese tema y el día de mañana lo vamos a cerrar, ¿no? Pero el motivo de la clase en general de hoy y mañana es eso, reflexionar hasta donde podamos sobre el concepto de Estado, religión y cultura. Voy a iniciar con una lectura. Este es un material, es un texto de Chechare Pavese, se llama Disciplina y está dedicado para los alumnos de la materia. Dice Disciplina. Los trabajos comienzan al alba, pero nosotros empezamos un poco antes del alba a encontrarnos a nosotros mismos en la gente que va por la calle. Cada cual recuerda que está solo y tiene sueño, al descubrir los infrecuentes transeúntes sumidos cada cual en su propio delirio, pues no ignora que el alba abrirá los ojos de par en par. Cuando llega la mañana, nos encuentra admirados contemplando el trabajo que entonces inicia. Mas ya no estamos solos y ya nadie tiene sueño, y pensamos con calma los pensamientos del día hasta acabar sonriendo. Cuando retorna el sol, ya estamos convencidos, pero a veces un pensamiento menos claro, una sonrisa de mofa nos sorprende inesperadamente, y volvemos a mirarlo todo como antes de amanecer. La clara ciudad presencia los trabajos y las sonrisas de mofa. Nada puede turbar la mañana. Todo puede ocurrir y nos basta con alzar la cabeza del trabajo y mirar. Muchachos que huyeron y que no hacen aún nada caminan por la calle y alguno también corre. Las hojas de las alamedas proyectan sombras en la calzada y solo falta la hierba entre las casas que asisten inmóviles. Muchos, en la orilla del río, se desnudan al sol. La ciudad nos permite levantar la cabeza para pensar y bien sabe que después la bajamos. Muy bien, este es un breve poema de Chachare Pavese, es un poeta italiano. El poema lo quería referir el día de hoy, sobre todo para que, haciendo la relación con la materia, en el sentido de que nuestro trabajo como estudiantes, nuestro trabajo como profesores, nuestro trabajo como personas que se sientan a estudiar todos los días, comúnmente debe empezar antes del alba. Cuando todavía la mañana está ni siquiera vislumbrada, empezamos los trabajos de pensarnos a nosotros mismos y de pensar a los demás. Y el día de hoy, precisamente esta lectura nos permite pensarnos a nosotros mismos a través de tres puntos, el Estado, la religión y sobre todo la cultura. Bueno, esa fue la lectura de disciplina. Vamos a hablar entonces también de cuál es el objetivo, estamos en esta parte de la intención de la clase. ¿Cuál es el objetivo formal de esta clase? El objetivo formal de hoy es conocer los procesos de construcción conceptual que tuvo la reflexión sobre la historia en el desarrollo temático de la misma. Vamos a ver los diferentes conceptos, nos vamos a ver cómo Burkhardt es casi una antípoda de Hegel. ¿Cuál es el objetivo material? Pues bueno, a partir del texto de Hapkopp, Burkhardt hace una descripción de los conceptos, propuestas y desarrollos que la filosofía del fin del siglo tuvo como caminito, como derrotero. Muy bien, vamos a entrar entonces a la parte de la introducción de los contenidos. ¿Qué contenidos vamos a ver el día de hoy? Pues obviamente la primera parte es hablar del prólogo de Alfonso Reyes. El segundo momento es hacer un contexto de la vida y el tiempo del personaje que vamos a tratar el día de hoy. Y finalmente hacer unas acotaciones sobre los temas que se van a ver el día de mañana. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con el material que era el prólogo de Alfonso Reyes. ¿Cuál es el material que tenemos en la mano? Pues el siguiente. El prólogo que antecede al libro, que antecede a las palabras del autor, fue escrito por Alfonso Reyes. ¿Quién es Alfonso Reyes? Alfonso Reyes, pues precisamente es un intelectual mexicano, escritor, le llaman polímata, aquel que tiene mucha capacidad de escribir en diferentes géneros, en diferentes formatos. Es nuestro polímata por excelencia en México. Formó parte del Ateneo de la Juventud, formó parte de la generación de inicio de siglo, junto con Vasconcelos, junto con Antonio Caso, con Alfonso Caso, junto con todo ese grupo que fueron conocidos originalmente como los Siete Sabios, también era una especie de patriarca de todos ellos. Sin embargo, pues también ha sido a veces denostado, maltratado por alguna parte de la crítica. Recuerdo unos textos de Gerardo de Nys, en los cuales él había detectado pedazos así como de plagios. Sí, bueno, es normal, es siempre necesario reconocer esos actos, pero no por eso lo dejamos de leer. No porque Pascal plagió a Montaigne, lo dejamos de leer a Pascal. Entonces, porque de todas maneras dentro de los plagios hay una gran obra. Quitando los plagios se mantiene una gran obra en Pascal. Lo mismo, quitando esos pequeños pecados, pues no se le perdonan a Alfonso Reyes, no se los perdono, pero hay una gran obra que se sostiene quitando esos plagios. Pero bueno, muy bien. ¿Qué nos va a decir Alfonso Reyes? Nos va a hablar primeramente de la vida del autor, de Jacob Burkhardt. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Jacob Burkhardt le va a llamar a Alfonso Reyes como va a nacer en un siglo privilegiado y va a convertirse precisamente, nuestro autor Burkhardt, en un mirador privilegiado de ese siglo. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser este siglo? El siglo XIX, obviamente. ¿Por qué va a ser un mirador privilegiado? Porque va a nacer en 1818 y va a morir en 1897. O sea, es un año, es casi un siglo, perdón, es casi un siglo completo en el cual va a vivir Burkhardt, ¿no? O sea, va a tener en sus manos casi casi un siglo completo y pensemos que en este preciso siglo se van a dar los grandes movimientos históricos que le van a dar, vamos a decir así, el motor al siglo XX. Y de alguna manera estamos viendo muchos de esas líneas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX hasta la fecha las estamos viviendo. Por ejemplo, los conceptos de universidad que se tuvieron en el siglo XIX, algunos los vamos a tener todavía hasta la fecha, ¿no? Pero vamos a entender que en este contexto, en este siglo, se va a constituir y se va a celebrar la imagen de progreso. Recordemos que Hegel nació también, perdón, no nació en el siglo XIX, pero va a constituir la figura central del siglo XIX. En el siglo XIX, pues, imagínense, van a entrar en juego, va a acabar por fin el sacroimperio románico-germánico, ya, va a desaparecer. Y van a venir una serie de pensadores en este siglo que van a darle rostro a todo el siglo XIX y parte de nuestro siglo. O sea, en este siglo van a estar Marx, por ejemplo, y se va a consolidar la idea de marxismo que en el siglo XIX van a ser, o se va a intentar echar a andar en Rusia, en Cuba, en China, en Vietnam. O sea, en una serie de países que van a constituir parte de los movimientos del siglo XX. En el siglo XIX se van a consolidar, y esto es muy importante, las universidades, pero en este caso estoy hablando de que se van a consolidar las universidades con el rostro que las conocemos más o menos actualmente, ¿no? O sea, la universidad como una imagen del conocimiento, como la universidad como parte de una estructura estatal, laica, por así decirlo, va a surgir después de muchos siglos, la universidad laica, por llamarla de una forma, ¿no? O sea, la universidad laica, pero del mismo modo van a ser universidades liberales, vamos a llamarles así, ¿no? Liberales en el sentido liberal económico. Del mismo modo, en este siglo se va a fortalecer la ciencia, empiezan las grandes revoluciones científicas, las grandes revoluciones tecnológicas, se construye por primera vez, y esto es importante, en el siglo XIX, la expresión científico. Por primera vez, se va a separar el concepto de ciencia de todo el conjunto del conocimiento humano para nombrar aquello científico como lo que está relacionado a las ciencias empíricas, ¿ya? O sea, va a venir, van a ser también el positivismo en nuestro país, recuerden, es el siglo de Benito Juárez, es el siglo de Maximiliano, es el siglo de parte de Porfirio Díaz, es el siglo del ferrocarril en nuestro país y el ferrocarril en Europa. Es el siglo, es el siglo de la consolidación de Estados Unidos como un, no como un imperio, pero sí como un país con intenciones expansivas. Es el siglo en que Estados Unidos empieza estos movimientos y nos ataca directamente. Es el siglo, además, en que se concreta el idealismo absoluto, el nihilismo, el nacionalismo también, es un siglo que va a haber la llegada del cine, de la fotografía. No va a haber todavía, no van a llegar todavía a las vanguardias artísticas, eso va a ser después, pero ya es un siglo que está viendo estos grandes movimientos y entonces, por eso Alfonso Reyes nos dice que nuestro historiador Burkhardt es un mirador privilegiado, porque él va a haber esperada del confr wolfmanismo, en cuando nos delante de mi enoje, es el siglo de la formación en Europa y en el que nos arruinamos las vanguardias artísticas, nada más, eso es importante tenerlo en cuenta. Va a ser también el siglo, un siglo básico y profundamente eurocéntrico. Recordemos, por ejemplo, en México, la presencia de Francia, cómo se mantuvo como una especie de tótem cultural al cual seguir, pero en sí se va a concretar este eurocentrismo profundo y arraigado que todavía hasta finales del siglo XX y hasta nuestro siglo, aunque cada vez ya menos, se va a seguir teniendo. En el siglo XX va a haber una crítica severa a este eurocentrismo, pero en el siglo XIX se consolida por fin el eurocentrismo. Lo vimos en Hegel y lo vamos a ver en Burjard, pero el día de hoy traigo una respuesta de los americanos hacia Burjard. En el caso de Burjard, bueno también, una disculpa antes de adelantarme, este siglo va a ver caer o va a ver declinar a las monarquías. No todas, no todas las monarquías, pero ya las monarquías francesas habían sido eliminadas a la fuerza de forma violenta. Las monarquías nórdicas empiezan a menguar, no desaparecen. Hay reyes todavía en Holanda, pero no tienen tanta presencia como lo tuvieron. En el continente, en la parte continental de Europa, Europa Mediterránea y la Europa del Norte, van a empezar a declinar las monarquías poco a poco. Se va a consolidar por fin el imperialismo británico, precisamente este sí. Precisamente Inglaterra se constituye como un imperio en el siglo XIX y pues las democracias, las democracias se van a empezar a fortalecer. Las democracias no existían las democracias como las conocemos ahora, pero es en el siglo XIX en el cual las democracias siguiendo un modelo norteamericano, ojo, un modelo norteamericano, pero basadas en los desarrollos de la ilustración, obviamente, se van a consolidar las democracias. Esto va a ser importante porque a nuestro historiador, Jacob Burkhardt, es realmente contrario a la idea de democracia, que esto es importante tenerlo también en claro. Ahora nos concentremos en Burkhardt, ya nos vamos a irnos hacia el siglo, ¿no? ¿Quién es este señor? Bueno, este señor nace en Suiza, primero estudió teología, viene de una larga tradición de protestantismo en su familia, era un protestante, estudió en Berlín, él estudió en Berlín, y se le acerca más que a otros movimientos románticos a lo que se llamó la Joven Alemania. En 1840 había un grupo de escritores que fueron conocidos con el nombre de la Joven Alemania. Eran comandados en específico por Heinrich Heine, Heine, perdón, este, este Heine era un escritor muy famoso, profundamente arraigado a la crítica social. Esta joven Alemania tendía a ser apolítica, o sea, no pretendían meterse en política, eran nihilistas, o sea, nihilistas, y conjuntamente atacaban a la, perdón, a la religión, ¿no? Heinrich, Heinrich, este, Heine, era, es el que originalmente dijo que la religión era el opio, no del pueblo, sino de la sociedad, ¿no? Pero Marx retomó esta expresión y la empleó él, ¿no? Muy bien. ¿Quién también es Jacob Burkhardt? Jacob Burkhardt se va a separar, porque tuvo puestos políticos mucho tiempo, y se va a separar de la política porque empezó a ver que en ese mundo era, o bueno, ese mundo era realmente detestable, y él quería ser un hombre de bien, así se nombró él mismo, y en política era más bien de una especie de, más que democrático, era una especie de aristócrata moderado, ¿no? Él estaba a favor de un sufragio limitado, o sea, un sufragio limitado tenía que ver con que ciertas capas de la población pudieran votar, y aquellas que no tuvieran ni la formación, ni la economía, ni la clase para poder votar, lo hicieran, ¿no? Entonces, era más bien tendiente a creer en una especie de monarquía restringida, o sea, una monarquía que estuviera menguada, pero que existiera. Entonces, este señor va a alejarse de la política y se va a refugiar en la academia, y quiere llevar precisamente él una vida rica en procesos de enseñanza. Esa va a ser la meta por la cual se va a separar. Esto es importante porque precisamente va a tener, por lo menos va a tener dos discípulos que van a transformar el rostro de muchos procesos filosóficos y artísticos a lo largo de todo el siglo XX. Va a tener dos. Uno es Erwin Roda, es un catedrático, y él va a escribir un libro que se llama Psique, sobre el alma, que está traducido por Fondo de Cultura Económica, lo pueden conseguir ahí. Y el otro que, ya siendo Burkhardt maestro en la Universidad de Basilea, el otro que va a ser su discípulo va a ser Friedrich Nietzsche. Nietzsche, se pronuncia Nietzsche, pero normalmente decimos o Nietzsche, o Nietzsche, ¿no? Pero es Nietzsche. Nietzsche va a ser catedrático de la Universidad de Basilea, pero la presencia de Burkhardt fue tan profunda en la Universidad de Basilea que Nietzsche prefiere acudir como alumno también a sus clases, ¿no? ¿Cuáles eran las características como docente de este maestro Burkhardt? Pues precisamente el uso de la metáfora profundamente bien desarrollada. Todo esto nos lo dice, y yo lo complementé con otras cosas, Alfonso Reyes, ¿no? O sea, si leímos bien el prólogo y detenidamente podemos ir encontrando estos elementos. Sin embargo, hay cosas que no dice Alfonso Reyes y que ya son parte de otras búsquedas que yo hice. Bueno, el uso de la metáfora como parte de su proceso de enseñanza y tenía algo importante. Nunca, nunca estaba intimidado por argumentos de autoridad, que eso es algo que muchas veces en nuestros países se reflejaba mucho, ¿no? El proceso de autoridad. Lo dijo tal, lo dijo esto, lo hizo tal, nace de aquí, viene de acá y entonces hay que respetarlo, ¿no? En el caso de Burkhardt, no, no hay una, no hay una, no se siente intimidado ante que, bueno, es un maestro de universidad o no es de las universidades más importantes de Europa. Sin embargo, Diltay, Diltay estuvo, o sea, era maestro de esa escuela. O sea, en una gran universidad, sin embargo, no era la de Berlín, por ejemplo, ¿no? No era la Sorbona. Era una universidad importante, pero no era como el centro, ¿no? Sin embargo, la llegada de Burkhardt se convierte en un imán para atraer personas. Entonces, sin embargo, precisamente, él no siente esta intimidación precisamente por la autoridad, que esta es necesaria siempre para poder desarrollar conversaciones, ¿no?, intelectuales. Además, este maestro era capaz de emocionarse hasta las lágrimas cuando exponía su tema. Esto va a ser característico porque cuando les llega la noticia falsa, por ejemplo, a Nietzsche y a Burkhardt, que se había incendiado el Lube, el Museo del Lube en París, se encierran a llorar, ¿no? En una especie de sensibilidad por la pérdida intelectual, artística y cultural que está contenida en ese lugar, ¿no? Se encierran a llorar y cuentan que se escuchaban los susurros, los hoyosos, perdón, de las lágrimas de estos dos sujetos hasta fuera de la habitación donde estaban. Bueno, esa es parte de cómo se expresaban esto, esta sensibilidad académica y humana. Bueno, tendía, y lo vamos a ver a lo largo de su lectura, a la ironía, el uso de la ironía, el sarcasmo y el desdén, ¿no? O sea, es Hegel, no, bueno, no se preocupe, no pasa nada si le damos de vez en cuando una revolcada, ¿no? Y esto es también muy, muy importante, instaba a sus alumnos a la iniciativa. O sea, Burkhardt siempre estaba con la intención de que estuvieran sus alumnos en creaciones propias que no se sintieran relegados, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que nos dice Alfonso Reyes precisamente sobre ya lo que es propiamente del material que leímos, que es este de Burkhardt, que es la misma edición que yo les pasé en PDF, es la misma edición que ustedes tienen. Muy bien, como tema, nos va a decir Reyes, tiene Burkhardt un viaje de las composiciones y de las descomposiciones de las sociedades. Se orienta conforme el efecto de tres potencias o de tres agencias principales, el Estado, la religión y la cultura. Bueno, ese es el gran tema de este libro, ¿no? Una revisión de las composiciones, cómo estaban compuestas las sociedades y cómo luego se fueron descomponiendo, cómo se cayeron, que están orientadas en tres agencias principales, el Estado, la religión y la cultura. Muy bien, voy a leer nada más así de manera rápida la página 29, que es lo que el propio Reyes, con sus propias palabras, nos explica. Estable es el Estado y la religión movible o móvil, la cultura, en esta radica el bien histórico bajo especie de libertad, sin que aquellas tampoco, sin aquellas tampoco podría realizarse. El Estado es una organización de la fuerza que acaba, por supuesto, es una organización de la fuerza que acaba, por supuesto, que acaba por sustentar el orden, la religión, sometimiento a una dependencia sobrenatural, satisface la necesidad metafísica del hombre para obtener cuanto no puede obtener por sí mismo. Con su cristalización en la Iglesia empieza el peligro, el cual aumenta conforme nos acercamos al tipo máximo, que es el proselitismo de toda Iglesia universal, siempre dotada de una escatología o doctrina del más allá. El tipo mínimo viene a ser el de cierta manera de pensar, sin dogmas, cultos, ni prescripciones, que asume, sin embargo, la importancia de secta, como el estoicismo entre los antiguos, y aún la misma filosofía enciclopédica de la tolerancia en el siglo XVIII, la cual tuvo sus adeptos y mártires dotados de cierta energía mística. Muy bien. Esta es la apreciación de cómo va a describir Alfonso Reyes las ideas contenidas en el libro. Por un lado, el Estado y la religión son de alguna manera estables, se mantienen estables. Recordemos, por ejemplo, toda la discusión que ha habido en torno a si la Iglesia tiene que doblegarse y permitir el divorcio, por ejemplo, si la Iglesia tiene que doblegarse y permitir expresiones como el derecho a decidir. Todo es válido. No estoy tomando posición, solo estoy diciendo que es la descripción. Entonces, la religión tiende a no ser móvil, a estar cambiando los dogmas de fe que sigue y las construcciones que sigue y el corpus doctrinal que sigue y teórico incluso que sigue, pero la cultura, en este caso, proyectada en la sociedad, pues sí es móvil, es cambiante, modifica su pensamiento. Lo que hace 100 años era un rasgo cultural a seguir y respetable, en 100 años después no lo es, es todo lo contrario. Entonces, las regularidades en la existencia de estas instituciones como el Estado y como la religión le permiten mantenerse de alguna forma con vida. En el caso de la sociedad, pues es diferente, no es que desaparezca, porque no desaparece, pero sí van a cambiar todas las normas, las conductas, las formas de relación, los valores, van a cambiar las estructuras en general de todos estos procesos sociales y culturales. Entonces, por eso empiezan estos grandes conflictos. Hace 50 años ni siquiera se hubiera pensado o 60, 70 años no se hubiera pensado poner en los debates el aborto, por ejemplo, dentro de la iglesia. Ahora sí, ahora sí se pone en la mesa y se exige, ¿no? Bueno, pues eso ya son cuestiones precisamente del orden de lo histórico y que tendrían que trabajarse a partir de eso. Muy bien, continuamos entonces, voy a leer precisamente un fragmento de la página 31 y dice, este fragmento también es importante, lo dice Alfonso Reyes, las reformas del Estado moderno encaminados a su emancipación son bienvenidas, pero el schopenhaueriano y bagneriano difícilmente podría engañarse. A sus ojos el Estado visto de cerca revela una etimología de casta brutal y sanguinaria. Admitiremos con Hegel que el Estado trabaja por prescripción divina para instaurar en la tierra el reinado de la moral, si recordamos en la clase pasada que la idea de Hegel del Estado era instaurar la vida moral, la moral aparece en Burkhardt como asunto de fuero interno ligado a la libertad de la cultura. Entonces, vamos viendo cómo va él separándose de la idea profunda del Estado hegeliano. Esto es básico para todos nosotros. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. vamos a empezar ya con la parte del corpus de la clase. Primeramente vamos a entender que este libro que estamos leyendo, que leímos, es una edición que se realizó en Fondo de Cultura Económica para nuestro país. La traducción la hizo Wenceslao Roses a quien le debemos, no sé, todo, casi todo el siglo de pensadores del siglo XIX se lo debemos a Wenceslao Roses, le debemos casi una gran cantidad de libros de Marx, de Hegel, bueno, de muchísimos pensadores alemanes, franceses, italianos, se los debemos precisamente a Wenceslao Roses, que fue un trasterrado español que vino a México y que por un tiempo bastante largo y extenso trabajó en la universidad, en la UNAM, daba clases de derecho, de filosofía, daba precisamente estos elementos teóricos y me parece que si ustedes quieren trabajar con este material, pues está bien, está bastante completo. Tiene algunos errores que yo logré detectar, pero sobre todo en las expresiones de latín, lo vamos a ver en un momento, pero puede ser que en el original esté así, no que sea Wenceslao Roses quien lo puso, no logré cotejarlo porque no tengo el original, de este estilo no tengo el original en alemán, pero tiene algunas cositas que tampoco a veces un traductor no prefiere no cambiar, como los latinismos. este libro está hecho realmente con base a notas de clase, no fue un libro que escribiera en vida, fue un libro que se publicó póstumo, póstumo quiere decir que lo hizo cuando ya estaba muerto Burkhardt, son sus notas de clase y la mayoría fueron editadas por Emil Durr que era uno de sus alumnos, todo esto tardó, son notas de clase de entre 1865 a 1885 más o menos, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el objetivo de este material? Nos va a decir Jacob es tejer una cadena de observaciones e investigaciones históricas en torno a una serie de ideas más o menos fortuitas como en otra ocasión lo haremos con otros temas, ¿no? Fortuito significa casual que son como ocurrencias, ¿no? Esto también tenemos que resaltarlo porque Burkhardt constantemente va a hacer referencia a su limitación en términos de cultura, o sea, no que él estuviera limitado culturalmente, sino que no pretende llegar a los grandes fueros hegelianos, o sea, esas grandes teorías hegelianas, lo que pretende hacer es más aterrizado y meramente universitario, ¿no? Meramente dentro de un espacio académico que va dirigido más al hombre culto, ahorita vamos a ver qué es eso del hombre culto, que al especialista o al gran teórico, así, ¿no? gigantesco como Hegel. Entonces, por eso sus ideas son fortuitas, porque son casuales, son ocurrencias que tuvo y se va a basar en tres potencias que las cuales va a llamar, o sea, va a llamar al Estado, a la religión y a la cultura las va a llamar como tres potencias, la religión y el Estado van a ser estables, les decía hace rato, y la cultura va a ser móvil, va a transformarse continuamente, muy bien, va a negar de entrada desde el principio del material que sea una filosofía de la historia. Esto es mañoso, esto es con intencionalidad, ya que Burjard, recuerden, es irónico y al decir lo que va a decir a continuación podemos encontrar cómo juega con las ideas, tiene malicia literaria, tiene una malicia bastante bien construida, va a decir que la filosofía de la historia es un centauro, si recordamos el centauro es aquella criatura mitológica cuya cabeza, brazos y torsos son humanos y cuyo parte del cuerpo y las patas son de caballo, ¿no? Es una figura mitológica griega, este, tradicionalmente concebida como griega, ¿no? Pudo haber sido sumeria, pudo haber sido egipcia, etc., ¿no? compartir todos esos elementos, pero aquí lo vamos a hacer por flojera, la vamos a decir griega. Este, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que es una filosofía de la historia es un centauro, ¿no? Que por un lado hay una filosofía que se va a encargar de construir conceptos y por otro lado hay una historia que se encarga de las evidencias históricas y de los procesos de desarrollo humano en términos accidentales y los otros en términos sustanciales. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no se puede, son cosas diferentes, pero entonces la filosofía de la historia, si lo vemos así, sería un centauro, o sea, ¿no? Una criatura que es mitad historia y mitad filosofía, ¿no? Y entonces va a decir que no es posible hablar de filosofía de la historia porque es una contradicción in adiento. Aquí es donde viene un error, así está en el libro adiento, pero no es adiento porque recordemos que en latino había jotas, entonces se dice adiecto, entonces, contradicción in adiento, o sea, contradicción en el adjetivo, como cuando decimos, esta contradicción in adiento, adiecto, es como cuando decimos, este, no sé, una, una, un cuadrado circular, por ejemplo, la palabra circular es una contradicción, el adjetivo es contradictorio al sustantivo, no puede existir un cuadrado circular, un triángulo redondo, una, un, este, un rectángulo, este, triángulo, por ejemplo, etcétera, 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 ¿no? O sea, cuando utilizamos un adjetivo que es contrario al sustantivo, entonces, lo que está diciendo que decir filosofía de la historia es una contradicción en el adjetivo debido a que tanto la historia como la filosofía son contradictorias en sí mismas, o sea, no pueden coinciliarse, entonces, dice él, no hay coordinación de la filosofía con la historia, y tampoco hay subordinación de la historia a la filosofía, ¿no? Si recordamos en la, en la escolástica, la filosofía estaba subordinada amorosamente a la teología, ¿ya? Había una coordinación entre la filosofía como, con la teología, y de lo mismo había una subordinación, no, no subordinación en términos de que fuera así desdeñada, sino una subordinación amorosa, le llamo, de la filosofía hacia, perdón, de la, de la teología con respecto, perdón, de la filosofía con respecto a la teología, ¿no? Esto es lo que estaba queriendo separar Burjar, recordemos a Sócrates que también era mañosito, tenía malicia literaria para decir las ironías y poner en evidencias otros elementos, aquí está poniendo dos expresiones que se usaban para hablar de la filosofía y la teología en el caso de la filosofía y la historia, entonces no hay coordinación con la historia y no hay subordinación con respecto a la filosofía, ¿no? Entonces, no puede hablarse de filosofía y de la historia, va a decir Burjar, ¿no? Primera, ya, salimos de ahí, entonces por tal motivo no piensa hacer un aparato conceptual del tipo hegeliano, ¿no? Sino más bien solamente de cátedra universitaria. ¿Qué va a hacer? Entonces va a poner algunos puntos que va a decir, a ver, Hegel dice el pensamiento de la razón, la historia va a buscar el pensamiento de la razón, dice, la razón rige el mundo, recordemos son expresiones de Hegel, la historia sigue un curso racional, providencial, dirigido, conducido por el espíritu, es una evolución sin más hacia la libertad, y va a decir Burjar, no, todo esto no es así, el hombre padece, el hombre aspira y el hombre actúa, el hombre es tal como es, como ha sido siempre y como será, punto, no hay ni evolución, ni perfeccionamiento, ni un alcance de la libertad, ni sigue un plan racional, ¿no? y tampoco va a llegar a alcanzar la autoconciencia a partir de pensarse constantemente a sí mismo, ¿no? Eso es lo que dice Burjar, entonces, ¿por qué? Porque el hombre es, ha sido siempre y lo será siempre, ¿no? Entonces, pendientes con eso. ¿Qué es lo que le interesa entonces? Dejarse de todos estos asuntos de crear antítesis con los pueblos pasados y revisar lo pasado y lo típico y encontrar las repeticiones, las consistencias y aquello que tal vez sea único dentro de la historia, porque va a decir que ellos como nosotros vamos a construir realmente especulaciones, nada más, y entonces él se deslinda desde el principio del libro de andar buscando situaciones como el origen, por ejemplo, ¿no? En Hegel sí va a estar y el origen va a estar referido a los momentos en los cuales se manifiesta el espíritu y se concreta en el estado. También en Burjar lo va a hacer, pero de entrada no pretende llegar como Herder hasta el origen de la historia porque va a decir que esas son meras especulaciones de cómo encontrar en la prehistoria algo sólido que nos permita orientarnos, ¿no? Entonces va a decir no, esto no puede ser. Yo me voy a enfocar, dice Burjar, a lo histórico, ¿no? Y entonces no voy a empezar por los orígenes, no voy a acudir a la prehistoria. Voy a leer lo que dice lo que dice Burjar y dice en todas las materias se puede comenzar el estudio por los orígenes, menos por la historia. Nuestras ideas acerca de ello son por lo general como veremos principalmente cuando nos ocupemos del estado, meras conjeturas, más aún puros reflejos de nosotros mismos. Las conclusiones que pueden sacarse de unos pueblos para otros o de una o de unas para otras razas tienen muy poco fundamento, ¿no? Entonces vamos entendiendo que en este caso precisamente se va a separar de andar buscando los orígenes de la humanidad, ¿no? Lo que él pretende hacer más bien es un propósito del conjunto, buscar un propósito amplio, una gran síntesis, pero de ese propósito que tiene que ver con hacer un conjunto de lo histórico y que lo va a encontrar en la acción del fenómeno fundamental. Nos va a decir en la página 47, nos va a decir lo siguiente, la acción del fenómeno fundamental es la vida histórica tal y como fluye y refluye bajo mil formas complejas, bajo todos los disfraces posibles, libre y no libre, hablando tan pronto a través de la masa como a través de los individuos, unas veces en torno optimista y otras veces en tono pesimista, fundando y destruyendo estados, religiones y culturas, ahora constituyendo un oscuro enigma ante sí mismas, guiada más por confusos sentimientos transmitidos por la fantasía que por verdaderas reflexiones, ahora dirigida por la pura reflexión y mezclada a su vez con ciertos presentimientos de lo que sólo mucho más tarde puede ocurrir y con y con este ente al que inevitablemente tenemos que rendir tributo como hombres de una determinada época hemos de enfrentarnos al mismo tiempo como espectadores muy bien creo que nos queda muy claro lo que para burjar es es el propósito de buscar este conjunto todas estas inercias o desinercias vamos a decir así todos estos fenómenos de contradicción y de afirmación estos fenómenos que no tienen que ver precisamente con la manifestación de un espíritu trascendental que tiene que ver con la llegada de un absoluto una totalidad como en Hegel sino más bien con el hombre tal y como ha sido es y será dice dice burjar este hombre con todos sus elementos y con todos sus procesos es al que va a atacar tanto de la masa o sea del gran cuerpo de la población humana o de los individuos ¿no? bueno continuamos continuamos ¿cuál es entonces el deber con el pasado que tiene el historiador? ¿no? aquí se va a poner un poco fuerte ¿por qué? porque se va a poner ahí sí germánico sin ser totalmente germánico él pero sí se va a tener a lo que hablábamos al principio del siglo XIX su eurocentrismo profundo y complejo y al mismo tiempo desagradable ¿no? pero hay para esta vez una respuesta precisamente a esta actitud nos va a decir nos va a decir en la página 50 que el deber con el pasado tiene que ver con también renuncian a bueno los dice aquí sí va a decir precisamente que hay pueblos que son que no son históricos otra vez y ahí sí se repite la misma la misma premisa de Hegel de encontrar en los pueblos que no son europeos elementos que no son históricos ¿no? se va a decir y esto es importante los bárbaros que no rompen jamás su envoltura cultural como algo dado y concreto son los únicos que no aprovechan que no se aprovechan de esta ventaja su barbarie en su más en su ausencia de historia y viceversa su barbarie perdón es su ausencia de historia y viceversa su barbarie tendría acaso tendrían tendrán tendrán acaso acaso leyendas sobre sus orígenes y su conciencia y la conciencia de su contraste con los enemigos es decir rudimentos histórico etnográficos pero su actuación se mantiene racial racialmente esclavizada el conocimiento del pasado es lo único que puede hacer al hombre libre del imperio que por medio de los símbolos etcétera ejercen sobre él los usos sociales ¿no? muy bien aquí encontramos un punto de encuentro con Hegel sin embargo el tipo de libertad que Hegel manifiesta tiene que ver con una conciencia que se piense a sí misma alcanzar una autoconciencia por medio de encontrar los conceptos que el espíritu manifiesta en lo subyacente de los actos humanos pero esa autoconciencia sí nos permite tomar entre comillas cuenta en este caso lo refiero a lo social de los elementos simbólicos que nos atan ¿no? pero entonces los pueblos que seguimos en movimientos simbólicos rudimentarios totémicos por llamarlos de alguna manera estamos condenados a no tener historia ¿no? porque no formamos parte de los procesos de movimiento universales y va a decir también renuncian a lo histórico aún los americanos hombres cultos así seamos cultos renunciamos a la historia pero también está hablando específicamente de los norteamericanos pero a históricos que no han acabado de desprender todavía del mundo antiguo lo histórico cuando se preocupan de ello es algo que se les superpone a modo de una baratija o sea para los americanos para nosotros para Justo Sierra para no sé para Vicente Riva Palacio para toda la ilustración de la Escuela Universalista de la Nueva España no sé para para todo esto vamos a hablar nada más del siglo XIX para Justo Sierra para Vicente Riva Palacio que escribió la historia a través de los siglos de México la historia se va a parecer nada más como una mera baratija no nos va a hacer libres porque no nos va a hacer tomar conciencia de los usos simbólicos a los cuales estamos atados dice esto es lo que ocurre con las armas nobiliarias de los ricos neoyorquinos con las formas más disparatadas de la religión calvinista con el espíritu con el espiritismo etcétera a todo lo cual hay que añadir dentro de una inmigración tan abigarrada la formación de un nuevo tipo físico americano de dudoso carácter y estabilidad entonces se va a estar retomando no las ideas necesariamente solo de Hegel sino de todos los científicos europeos del siglo XVIII y XIX desde Linneo hasta Buffon desde la gran mayoría de los investigadores filosóficos y científicos del siglo XVIII y XIX está retomando todo lo que la ciencia y lo científico recordemos que esa expresión va a surgir en el siglo XIX más o menos a mediados del siglo XIX le dice que somos los americanos pero los americanos o por lo menos Emerson Ralph Waldo Emerson va a responder va a responder y va a responder de una forma que a mí me dolorosamente me parece no respondimos los mexicanos ¿qué va a responder? ¿qué les va a decir en 1837? le va a decir a un grupo de personas de estudiantes norteamericanos y va a escribir un discurso que se llama el erudito norteamericano y les va a decir así quizá ha llegado el momento en que deba ser y será otra cosa está hablando del pensamiento norteamericano cuando el perezoso intelecto de este continente mire al fin entreabriendo sus párpados de hierro y satisfaga la postergada esperanza del mundo con algo mejor que proezas de habilidad mecánica nuestra era de dependencia nuestro largo aprendizaje de los conocimientos de otros países se acerca a su fin los millones que a nuestro alrededor irrumpen a la vida no pueden ser alimentados siempre con los marchitos residuos de las cosechas extranjeras se está hablando de Europa más al rato va a llamar a Europa anacrónica ellos lo tenían claro desde el principio a diferencia de México ellos tenían una visión clara de que era más y que tenía estos grandes conceptos eurocentristas precisamente porque estaban en un mundo cada vez más anquilosado y arraigado en herramientas conceptuales que no daban cuenta de la realidad verdaderamente lo vamos a ver con los filósofos actuales todavía vivos recuerdo uno marcus gabriel diciendo que ellos habían creado la democracia que el deber de Europa era volver a pensar la democracia y dotársela al mundo los norteamericanos les llevan a la saga desgraciadamente incluso para nosotros ya un desarrollo si lo queremos ver así Europa ya dejó de pertenecer a la historia desde hace mucho tiempo seguimos sus conceptos entonces ellos lo tuvieron claro se independizaron intelectualmente muy rápido y con armas e etiquetaban precisamente a Europa ya desde 1837 como anquilosada como marchita vamos a ver acá más adelante cómo la van cómo la van a nombrar cómo la van a nombrar y va a decir hemos escuchado demasiado tiempo a las cortesanas musas europeas se sospecha ya que el espíritu del ciudadano norteamericano es tímido imitativo manso la avaricia pública y privada hacen espeso y graso el aire que respiramos sin embargo va a decir el erudito norteamericano en realidad es decente es complaciente a veces pero ya no vamos a mirar estas trágicas consecuencias la mente de este país enseña enseñada a aspirar esos objetivos bajos se nutre de sí misma pero ya no no hay trabajo sino para el correcto y el complaciente decía y va a terminar no hermanos y amigos plegue a dios que no sea así caminaremos con nuestros propios pies trabajaremos con nuestras propias manos expresaremos nuestro propio parecer el estudio de las letras no será ya causa de compasión de dudas y de indulgencia sensual el temor al hombre y el amor del hombre serán una defensa y una corona de júbilo para todos por primera vez existirá una nación de hombres porque cada uno de ellos se creará inspirado por el alma divina que asimismo inspira a todos los hombres y pues bueno esta fue una respuesta en 1832 a Hegel una respuesta a todos ellos y la estaban teniendo ya mientras Europa estaba con estas ideas todavía en Estados Unidos ya estaban rompiendo de frente contra todo esto pero bueno regresemos a purjar para no hacer tantas digresiones bueno vimos la opinión que tenía purjar de lo histórico y del no histórico lo histórico es aquello solo para recapitular que nos permite construirnos una una conciencia que se aparta o se da cuenta que estábamos atados a procesos simbólicos poco no racionales no es la palabra pero que nos mantenían en un mundo de artificio de superstición de magia por llamarle de una manera no porque el siglo de lo científico se estaba dando precisamente en esa zona del mundo muy bien entonces que va a decir sobre el espíritu que va a decir sobre el espíritu porque lo va a tomar el tema también Burkhardt va a decir el espíritu tiene que convertir en posesión suya el recuerdo de la vida a través de las distintas épocas de la tierra digamos similar a Hegel pero no en términos de una razón que guía al mundo sino en términos de tomar posesión precisamente del recuerdo de la vida que han llevado las distintas épocas ¿no? muy bien ¿cómo debe ser el estudio de lo histórico entonces para 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 Burkhardt el estudio del histórico tiene que ser el conocimiento del porvenir porque Europa va a decir ya tiene una larga vida tan larga que le permite conocer lo que viene en el futuro ¿no? es prevenir aquello que puede ser prevenible gracias a este rastreo histórico que ya puede Europa tomar ¿no? de sí para prevenir estas repeticiones en el futuro entonces el estudio de lo histórico tiende a ese a ese camino ¿no? el conocimiento va a decir del pasado de su época se haya mejor va a decir perdón que en su siglo su siglo precisamente va a ser la época que mejor se haya adoptada para conocer el conocimiento del pasado ¿no? para perdón para tener contacto con el conocimiento del pasado su siglo el siglo XIX eso en términos generales podría ser válido porque precisamente el siglo XIX pero no solo el siglo XIX europeo sino el siglo XIX mundial va a estar teñido por lo que dije al principio ¿no? por todos estos movimientos que de alguna manera van a desencadenar en el siglo XIX estas primeras dos guerras la primera guerra mundial entre 1914 y 1918 y la segunda guerra mundial que va a empezar en el 33 con la llegada del nacionalismo pero no es una guerra como tal y si empieza en el 39 40 y descoya en el 45 ¿no? sin embargo propiciada por todos estos eurocentrismos por todas estas ideas lo recordemos en el gran texto de Alfonso Reyes que prologa este libro incluso Burkhardt va a llegar a un momento en el que va casi casi a profetizar estas guerras va a a profetizar el fascismo el fascismo va a profetizar casi todas estas inmundicias de la Europa del siglo XX o sea lo estaba profetizando casi ¿no? Revisen de nuevo el prólogo de Alfonso Reyes donde pone todas las citas de las cartas que mandaba Burkhardt a sus amigos ¿no? y bueno lo histórico entonces lo está pensando no para historiadores esto también es importante no va a hablar de la para historiadores universales menos todavía ¿no? sino precisamente está pensando esta historia para los hombres universitarios para el hombre de cultura universitaria recordemos que en el siglo XIX está esta idea de la universidad como la formadora de todo un espíritu humano que nos va a venir de Guillermo de Humboldt Wilhelm von Humboldt el hermano de Alejandro de Humboldt se va a constituir la universidad por ejemplo la de Berlín a partir de una gran reforma en la cual las universidades dejaban de ser meros trámites administrativos con miras a crear técnicos o gente capacitada para una carrera y se van a convertir al lado de eso en una exposición a la intensidad que podía ser la experiencia educativa humana para formarlo en muchos aspectos que lo conducían a una expansión de su ser de su espíritu y entonces a este hombre es el que está acudiendo Burkhardt al hombre culto universitario no le interesa la historia en términos generales sino lo histórico y que tiene que ver con la especulación de los pequeños deleites de la vida eso es lo que le interesa a Burkhardt y cuál es cuál es entonces cuál es entonces el 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 tipo el tipo al cual está dirigido pues es el tipo diletante en nuestro en nuestro en nuestro en español la palabra diletante que proviene de latín perdón que proviene de latín pero que a nosotros nos llega por por Italia hace referencia originalmente a los que apreciaban la música así el diletante era un aficionado a la música ahora le llamamos megalómanos melómanos perdón megalómano era Nietzsche pero bueno también era melómano melómano se les llama ahora a los diletantes del siglo XVIII pero esta palabra cambió y se convirtió en una expresión de una especie de amateurismo a una especie de aficionado a diferentes ramas del conocimiento más que un especialista más que una persona proyectada a un solo tema o a una sola disciplina más bien un hombre culto que pueda hablar y pueda dar cuenta de muchos aspectos de la cuestión humana esto es importante porque va a formar parte de la formación incluso de sus alumnos el diletante mayor el diletante vamos a llamar así la expresión acabada de la propuesta del diletante de Burkhardt la vamos a ver precisamente en Nietzsche ¿por qué en él? porque en realidad Nietzsche no va a ser un filósofo de academia va a ser un filósofo que escribe tres libros de filosofía cabal como dice Rudolf Carnap toda la crítica a la episteme judeo cristiana protestante porque no la hizo hacia más amplia Nietzsche lo dice o sea Nietzsche perdón va directo a su tipo de religión a la que él creció la crítica hacia lo judeo cristiano protestante va a estar referido en tres libros que se considera o que Rudolf Carnap Carnap consideran los tres grandes cuerpos teóricos de filosofía como tal genealogía de la moral el anticristo y más allá del bien y el mal los demás libros no van a ser filosofía van a ser poesía por ejemplo así hablaba Zaratustra incluso humano demasiado humano el viajante y su sombra pero también va a ser pedagogo no sólo va a ser artista no sólo va a ser poeta va a ser pedagogo en los intempestivos va a escribir sobre Schopenhauer como educador va a escribir sobre el porvenir de nuestras escuelas y va a ser de formación universitaria filólogo el del origen de la tragedia es su trabajo incomprendido y aborrecido por los filólogos cabe aclararlo por Bill Abetz por ejemplo un gran filólogo que después va a tener posiciones muy cercanas a él cuando lo vuelva lo relea sin embargo en su momento le hizo una crítica que a mí me parece pertinente cuando sale el origen de la tragedia de este diletante Bill Amowitz va a decir algo importantísimo va a decir que entonces Nisha se baje de la cátedra y se vaya al monte o sea si está hablando de tantas cosas referidas a lo dionisiaco en este libro referidas a lo apolineo y que hace de la expresión de estas expresiones parte de la vida y etc entonces que acude al monte que se vaya al campo que se vaya a las montañas que deje la universidad o sea lo leyó bien en realidad porque vendría después Zaratustra que es la expresión de un poeta y además era músico o escribió música tenía la intención originalmente de acompañar la clase con las melodías de Nisha que escribió que compuso desgraciadamente se me olvidó al momento porque estaba más preocupado por las clases sin embargo les voy a poner los links en el grupo para que escuchen la música del diletante Nisha ¿no? Diletante insisto como lo mira Burkhard como algo positivo como alguien que va a dar cuenta de diferentes esferas de la cultura y entonces esta historia está referida a este diletante por eso era importante resaltar a Nisha como el prototipo del diletante Nisha decía que debía uno leer a Burkhard era como su biblia tenerlo de cerca recuperarlo constantemente el Cicerone que escribió o sea hay que tomar en cuenta todos estos detalles para ver cómo incidió Burkhard en la historia de las ideas a nivel general ¿no? y bueno dentro del oficio ya para ir cerrando dentro del oficio de historiador las fuentes van a ser básicas si uno hace el rastreo de lo que la palabra fuente significa para Burkhard tendríamos que no nos vamos a meter en metodología histórica de fuentes primarias y fuentes secundarias pero es más cercano a fuente primaria en términos históricos que tiene que ver con todos aquellos documentos referidos al tiempo en el que se está estudiando a los libros a las cosas que se constituyeron se crearon en el tiempo en el que se está estudiando entonces las fuentes en este caso de 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 las que habla Burkhardt van a ser precisamente las fuentes los los textos originales los textos antiguos a los cuales nos vamos a remitir en el estudio de la historia ¿no? estas fuentes voy a leer la página 65 ya para ir cerrando estas fuentes van le va le va a llamar este aquí están permítanme estas fuentes perdón para 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 Burkhardt tiene que ver con hacer un o tener tener en cambio podrá llegar a tener unos unos si procediendo con gran amplitud y sin escribir me estoy adelantando perdón perdón me estoy adelantando bueno las fuentes va a decir va a decir este señor tiene que ver con una selección o sea no se trata de hacer una un rastreo exhaustivo de las fuentes antiguas sino una selección de aquellas fuentes que por su contenido nos hacen o ensanchan el espíritu humano no esto lo va a referir Hegel también porque por ejemplo cuando dice de la historia antigua dice que debemos leer o sea va a decir van a leer a Tucídides Herodoto Cayo Julio César no la historia la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides los nuevos libros de la historia de Herodoto comentarios a la guerra de las Galias y la guerra civil de Cayo Julio César la expedición de los diez mil también o sea estas grandes obras donde el espíritu va a estar manifestado pero que al leerlas también nos van a inspirar nos van a producir un regocijo intelectual más amplio que las otras va a poner de la agrícola va a poner del texto antiguo la agrícola puede ser desdeñable y va a definir la fuente como todo el mundo literario y monumental de la antigüedad va a decir por ejemplo puede ser que en el momento que se escribió por ejemplo una obra de Aristófanes pues no les dijera gran cosa pero cien años doscientos años incluso mil años después nos llega muchísimo entonces esa gran obra se convierte en una fuente de estudio histórico no hay una búsqueda exhaustiva de las fuentes no se trata de leer todo lo que haya sino de seleccionar cualitativamente aquellos libros que sí van a nutrir lo histórico entonces y esa fuente va a ser nuestra ventaja sobre el estudio especializado sobre el estudio histórico de los grandes los grandes volúmenes finalmente cerramos esta primera parte haciendo la referencia dice que podemos acercar la historia a las matemáticas podemos acercar la historia a las ciencias naturales precisamente porque pues no se contradicen son disciplinas diferentes son disciplinas que ni siquiera tienen puntos de encuentro entonces por esa razón podemos acercarnos de forma amable ante las matemáticas y las ciencias naturales siempre que se haga sin exigencias no pasa nada si se acercan las disciplinas y finalmente va a separar naturaleza e historia si recordamos una de las primeras exposiciones en las clases donde Herder hace precisamente la relación entre naturaleza y historia como un devenir paralelo o un estudio paralelo de naturaleza e historia humana pues aquí Burhard va a decir que no que la naturaleza sigue un derrotero más caótico una línea pues desordenada no 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 es una línea de estudio que se pueda trabajar de forma de forma vamos a decir así rigurosa lo va a decir hacia el final del material dice en la naturaleza las especies solo perecen por obra de causas externas catástrofes geológicas catástrofes climatológicas imposición de especies más audaces sobre otras más débiles y de especies más viles sobre las otras más nobles en la historia la desaparición de los pueblos va precedida siempre de un proceso de decadencia interna de ocaso interno solo entonces puede haber un empuje de fuera un empuje de fuera poner fin a todo un empuje que pueda poner fin a todo muy bien esta es la primera parte el día de mañana espero que si a las nueve a las diez de la mañana a las diez de la mañana finalicemos con este material de Jacob Burjar este recuerden la tarea es para el día jueves el día jueves me van a entregar el material y este vamos a estudiar mañana ya en específico las tres potencias el estado cómo se constituye el estado desde el punto de vista histórico en términos de Burjar la religión y la 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 cultura no estos son los tres los tres ejes las tres potencias en las cuales va a decir Burjar se va a regir todo lo histórico esto no es así en la actualidad si recordamos por ejemplo los trabajos para que lo ejemplifiquemos en algo material los trabajos de Cosío Villegas sobre la vida moderna de México la historia moderna de México veremos que en la historia se estudian cuatro aspectos lo económico lo político lo social y lo cultural estos son cuatro aspectos que se estudian y si ustedes quieren consultar este aspecto lo pueden ver en el libro de la historia moderna de México donde se van a estudiar a partir de estos cuatro espacios Burjar al contrario de esto va a recuperar lo cultural el estado y la y la religión como ejes de estudio de lo histórico muy bien finalizo entonces con una breve lectura un breve un breve un breve texto precisamente de Emerson que está en su ensayo el erudito norteamericano y que me parece bueno por lo menos a mí me gusta mucho como 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 un aspecto de estudio como un aspecto de 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 regocijo vamos a llamarle así intelectual este texto de Emerson que lo leíamos leíamos hace rato la respuesta que le dio que le daba Europa dice es sobre la lectura y sobre los libros ¿no? es preciso ser inventor para leer bien como dice el proverbio aquel que quisiera llevar a casa las riquezas de las indias tendrá que llevar a cuestas la riqueza de las indias existe pues la lectura creativa cuando la mente está reforzada con trabajo e inventiva la página de cualquier libro que leamos se torna luminosa con múltiples alusiones cada frase es doblemente significativa y el sentido del autor es tan amplio como el mundo entonces comprendemos lo que siempre es cierto que como el tiempo de observación del autor es fugaz e inconstante a lo largo de días y meses pasados el testimonio es quizá la mínima parte de la obra el que sabe discernir leerá en Platón o en Shakespeare sólo la mínima parte sólo las auténticas expresiones del oráculo todo el resto lo rechaza como si jamás hubiera sido escrito por Platón o Shakespeare desde luego hay cierta porción de lectura absolutamente indispensable para el sabio la historia y las ciencias exactas requieren intensa lectura de aprendizaje las universidades de igual manera tienen una tarea indispensable enseñar fundamentos pero sólo pueden servirnos noblemente cuando pretenden no ejercitar sino crear cuando en sus hospitalarios recintos reúnen todos los remotos rayos de genios diversos y mediante los fuegos concentrados inflaman el corazón de la juventud el pensamiento y la sabiduría son ámbitos en los que el aparato y la pretensión no vale nada las togas y las fundaciones pecunarias aunque sean ciudades de oro nunca podrán prevalecer contra la más mínima frase o sílaba de la inteligencia si se olvida esto las universidades retrocerán en importancia pública aún cuando cada año aumenten sus riquezas muy bien esto lo dije Emerson literato y filósofo norteamericano de principios del siglo XIX pues les agradezco la clase de hoy a los que estuvieron presentes la próxima el día de mañana vamos con con Emerson perdón vamos con Burkhardt las tres las tres potencias la próxima la próxima semana el día viernes trabajaremos con que Marc Bloch historiador de oficio realmente un historiador también que nos da ciertas pautas filosóficas para ir entendiendo los procesos históricos ya más en un momento más les doy las indicaciones generales de esa de esa de esa lectura que es muy breve bueno me despido cualquier duda cualquier comentario lo pueden poner en los lo pueden escribir en los comentarios del video o en Whatsapp ya lo ya lo saben no 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 no